Bueno estamos en otro nuevo video aquí en Saniacomysb Aquí con la niña Tancho Que iba para la guerra Que iba a vender va dice A vender los huevos va Ah si ya voy a vender los huevos Tirado los dejan en la gallina El niño le ha embolsado un montón de requetón para que los lleve también A ver mamá Vos no me estés confusa mamá Porque yo no he hecho que me quede tal Hoy ni de bluto voy a llorar yo Están intentando el darle pachita y no le quiere agarrar Ay que jodido Bien tranquilito sabe sin nada de sangre Hoy me voy a llorar todo el día porque si no esta señora me van a dar pacha Venga ahí vaya querendo llorar ya Voy si no Ay Dios si él tiene una bolsa nos pierde Ay no todo jodido Igualista guachadita Te va a hacer la Igual y los ojos si son igualitos Los míos Va que si Si La sonia decía Hay un pechito Hay un pecho en el pechito mamá Y yo le he Bien ronco Habanecido el bicho Yo digo que quizás hizo el daño Una de frio que le caeron a no Ajá Y como se fue la mamá Tía Marisa Cómo esta usted mi tía Mira Hasta ahora quiere llorar en palpa chava No lo agarró Más el sacrificio Si Mira otras veces Ahí estaba llorando Ahorita no Cómo de que voy a llorar Y yo la agarró ah no cada dia mas gordito me estoy gueniendo y me quieren salpar pacha yo lo siente mas duro usted pienso eh pongas un biberon en el punto de la chicha usted tio pongas una foto usted aqui ven que pone la pacha Ah, sí, me he visto yo. Ajá. ¿Qué logra? Una foto de la Sonia, ponga. Vaya, agarramelo, voy a... Ay, hombre, hoy no voy a llorar, mamá. Pero cuando tengas aquí... Un saludito allí para todos los auditores, que Dios me los bendiga. Un saludito. Ah, mira, se levantó la mano. Un saludito muy especial para todos mis tíos y tías que tengo allí. Dígale, mamá. Sí, un saludito. Tío, voy a tomar una foto para la portada. Ay, un saludito para todos los auditores. Que Dios me los bendiga. Vaya. Adiós, Rambo, también. Ay, hombre, hoy sí voy a llorar porque también están para... Ay, hombre. Él sí platica con uno. Ajá. Aquel día me estaba diciendo, Papi, es que usted se tira unos pelos, ¿vien? Tulo, man. Pero los que se tira a mi mamá son más fuertes, papá, me dice. Ajá. Usted es el que los va a intoxicar allá. Así. Así me decía él aquel día. ¿Dónde está, mi amor? Papi. Es el cochino, ¿verdad, mi cielo? Vaya, así dice. Quiero verle los ojitos igual que los míos. Miren, bien guapos. Miren. Miren. Jura usted, papi. Llegaré, mi amor. Yo quiero darle un saludito a todos los ojitos que están allí. Miren. Mi mamá es más terrible para los pelos, papá. Miren algo que se tira, me dijo. A ver. Miren. Mi mamá aquel día se tiró uno que hasta la paleta tembló, papá. Miren. Estamos con la niña, con la niña, este, Rufinita. No me diga niña Rufinita. Y también tenemos a la niña Eduvige. Y tenemos por aquí a la niña Cleta. Vos a la niña Cleta. Vaya, y si me miran por una pañueleta es porque me he hecho un remedio para la cabeza y ando amarrado, ¿verdad? Sí. No venga a creer de que ando. ¿Por qué vas a ir a dejar pedido los huevos? Ajá, no. Lo dejo todavía, no. Más tarde. Para Honduras está el otro pedido hoy, mami. Ajá. Ahí lo alista. ¿Y a dónde vas a mandar el más guapo? El más guapo va a ir aquí a Belice. Ajá. Pero ya no le están poniendo. ¿Y después a dónde vas a mandar? A la Vera. A la Vera va a ir aquí al maguey. Ajá. Oiga. Ajá. Y le voy a agarrar un guacal en una parrilla, le voy a poner parrilla a la bicicleta y la bicicleta va a girar, ¿oíste? Ajá. Y con el sombrero de mi papi aquí. Ajá. Neidy. La Neidy porque la Neidy fue en bicicleta. No, también vos, las dos van a ir. No, te imaginas a ver aclariciar. Vos vas a ir manejando y la Neidy pedaleando. Ajá. Mira una vez los pusimos a andar en bicicleta. En el resbaladero. En el resbaladero. Y los dejamos ir en un callejón, pero yo no les aprendí. Pero mira, la Neidy dijo que volví a hacer. Así le hacía. Ajá. Le hizo la rabadilla así. Ya no le están poniendo. Si vieras como salen ahí, ya le puedo enfocar los huevos. Ya no les voy a agarrar. Vaya corazón lindo. Qué bonito se ve cosita. Ay, qué guapo. Agarró la pachita. Agarró la pachita. Vaya. Comí. Alistate porque esos huevos tienen que estar a prisa. Porque hoy sí ya voy a aquel lechita, papá. Vaya mirado. No decía que el niño es inteligente. Él es el que decía que no la iba a agarrar. No, pero ya vas a ver. ¿Dónde andan mis gallinas? Pónganle mente ya pues. Yo creo que ellas andan por el otro terreno. No, ya pusieron. Miren ve si día a día. Ahí hay tres llaves. Por terreno de malos. Gracias a Dios ya van. Mami si tenemos una gran guacalada de... Ya hay varios. Sí. Ahora es que por aquí viene uno en el yerno. Vaya Eduardo. Ay hombre cómo le hace esa troncita jalándole, mamá. Vaya imagínese si no me hubiera agarrado la leche y no la hubiera agarrado. Y se quebró. Ahí está otro. Miren ve. Ese ya lo vamos a hacer frito. Es que no quiso jalarla con la niña Tancho. Sí, con la niña Tancho le dice, mami. ¿A quién? ¿A quién? No, porque como yo no había intentado agarrar a la pachita. Que ustedes estaban... Los ha costado pero la agarró. Vaya ahorita se me va para... Los vamos para Carasucia. Traerle cuatro botes de leche de los huevos que hemos vendido. No, y la pachita le va a ayudar más. Y lo sé. La que le mandó la tía Annie está usando. Ay qué pedicioso. Tan delicioso. Se mira a usted mamá. No, está ahorita. No. Cállate papi. Usted dice que por cómo están castigando a la pachita. No, así es bonito porque ya si usted quiere salir. No, por ejemplo aquel día que lo llevamos y me lo dejan en el carro. Y yo estoy llorando. Él está llorando. Ahí anda la pachita para él. Cállate. Cállate. Hey, you are a promise. How did you know? Ya lo vamos a sacar ya a grabar tío con orden. Sí papito. Hey, you are a nice and a nice you dude. Tío. Ahí le dije entiendes. Vamos a andar con una pañalera y en medio aquí de los dos benhamotos. Sí, ahorita sí ya vamos a empezar a andarlo así. Cállate. Y cuando él ande sequía así la va a agarrar venir. Él solo la va a agarrar vos. Ajá. Ay hombre, que lo macho mamá. Pero no le logro a llenar vasonia. La que se va a llenar con una onza. No, no ella no. Ah, pues hoy es de ir a conseguir lechitas. ¿Qué te hacen? Sí. No le digas a contar. La madre anda a botarme a ver que está allí. Tomátelo corazón. Este es demasiado. Cómo me lo guato. Vaya mi amor. Ya se la acabó. Ay no hombre mami. Otra pacha que lo oyó. Otra pacha que lo oyó. Vaya así que. Uy se mira bien raro por el sol de allá. Uy. Y no por eso te vayas. Vaya entonces pues gracias ahí por estarlos apoyando. Y hoy sí ya me voy a poner poniendo al cien. No se me vayan a desmoralizar porque no les he estado subiendo videos. Ya hoy sí ya. Ay dios mima. Si es que ahorita. Hasta con el manto le va a hacer aquí mi mami. Hey. Hey. Ya va a ver. Sí. Y aquí moviendo la colita. Moviendo la colita. Y la palta aquí ves un ladito. Y la palta aquí ves un ladito. Y aquí ves un ladito. Abró una tela para mandar hacer un vestido. Y después. Y después va a salir mi mami aquí. Ves. Voy con el paso del sobaco. no no ya va a ver ya va a ver voy a mucho voy a mucho ve mami es para chistar a la mañana porque acuerdes voy con el pacho del chobaco mami o allí al rato cuando vengas te metes un pinchazo le hago el pacho del chobaco allí para tranquilizarlo vaya y allí no te vas a jenobar el pacho del chobaco que lo yo mamá le va a decir mami mira llame el pacho del chobaco le va a decir te enseñándome que yo lo voy a hacer como madre tiene que chistarla no podemos estar llorando vaya pues entonces nos vemos en un próximo video y muchas bendiciones para todos